Purchase your tracks today Y le digo who, maldito déjà vu Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa, no voy a darte el gusto De mirarme en un ataúd Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa, no voy a darte el gusto De mirarme en un ataúd No puedo ser amable todo el tiempo O estaría expuesto a la traición Ya no puedo entregar el sentimiento Que conlleva romperme el corazón Nadie sabe por lo que estoy pasando Con quien estoy peleando Defendiéndome y pensando A diario en las batallas que vivo y que estoy librando Y a pesar de todo en el camino Y a pesar de todo en el camino sigo andando Pero seguimos fuertes Siguiendo para adelante sin dejar nada la suerte Sin temerle a la muerte No importa la situación Siempre seguimos pa' enfrente Y jamás hacia atrás Tal vez me olvidarás Pero a pesar de todo también me recordarás Y ahí comprenderás Que tú jamás podrás Matarme con tu odio y de envidia Ya te morirás Maldito déjà vu Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd Maldito déjà vu Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd Y patrón La que me está rodeando Escucho voces que a diario me están hablando Y veo imágenes de cómo están matando A enemigos mientras me están ordenando Que los liquide Que no tenga piedad Maldita enfermedad No la puedo controlar Me mata la ansiedad Tengo que recordar Que esta esquizofrenia no es verdad En realidad no estoy enfermo Simplemente estoy tratando de recapacitar aquel momento En el que yo era violento al cual no pienso regresar Porque no me traía nada bueno Porque actuaba por impulso y ya no tenía freno Pero me provocaron y ahora les caerá el treno No importa cuánto pase si tragarán su veneno Y digo Oh, maldito déjà vu Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd Maldito déjà vu Sigo creyendo que pasé por esta situación de agonía ¿Dónde estás tú? Con tu magia vudú Pero no me interesa No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd No voy a darte el gusto de mirarme en un ataúd